Después de un grandísimo periodo de traspasos, el Alemania de AXEN se dispone a empezar la competición oficial y empezamos frente al Bayern de Múnich, así que empieza fuerte el episodio de hoy. Si les está gustando, no olviden dejar un grandísimo like, suscribirse y adentro con el vídeo. Como ven, el próximo partido es en 7 días, todavía no acabo del periodo de fichajes, pero yo creo que puedo dar por finalizado el periodo de traspasos, ¿no? Aquí me pone, si mis cálculos avanzados son correctos, parece que la Alemania de AXEN vale 101 millones de euros. Pero hay que felicitar a AXEN sin dinero por su gran trabajo. ¿Qué? 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 Bueno, lo hemos dejado por aquí. Tenemos el siguiente equipo. Bueno, tenemos dos equipos básicamente, pero este posiblemente sea el equipo titular, porque es el que viene jugando desde segunda división. Y luego, tenemos en el banquillo bastantes cosas interesantes, la verdad. Hekimoglu me motiva bastante, es algo que es un jugador que me mola bastante. Y tenemos cositas, la verdad. Tenemos cositas para pelear por un buen puesto en la Bundesliga. No digo ganarla, porque ganarla no va a ser posible, yo creo, a no ser que luego juguemos demasiado bien. Pero sí creo que podemos conseguir grandes cosas. Lo primero que vamos a hacer va a ser jugar la Supercopa de Alemania. Aquí se nos va a Kohler, que lo teníamos en venta. Así que, se nos marcha el chavalito, dándonos más dinerito y dinero que podemos invertir en entrenadores, ¿vale? En entrenadores para que los jugadores vayan mejorando y demás. Oferta recibida por Apia, que sinceramente la voy a aceptar, yo creo, ¿eh? No, no lo voy a aceptar de momento. Voy a aguantarla. Voy a aguantarla porque tenemos dos equipos, ¿no? Vamos a ver. En uno tenemos a Apia de titular y en el otro no. Pero claro, tenemos a Liebi, que puede ocupar la posición de Apia, tío. Es que Apia se me está quedando últimamente bastante corto, pero bueno. No pasa nada. Se viene el partido de la Supercopa y lo vamos a jugar con el equipo que jugaba en segunda división, ¿vale? No vamos a jugar con los nuevos fichajes. Creo que sería una falta de respeto para los que llevan peleando desde tercera división prácticamente por ascender y demás. Así que vamos a jugar la final de la Supercopa de Alemania con los chavales. Y lo que sí creo que voy a hacer es poner a Theo Lions porque es el que ha jugado la copa todo este tiempo, ¿vale? Así que nada, vamos a ir con estos chavales. Voy a ver si pongo de suplentes jugadores que nos pueden aportar, como Manjoez, por ejemplo. Yo creo que nos va a aportar más que Holum, sinceramente. Gómez, por ejemplo, también puede que llegue a aportarnos. Vamos a quitar a Viti, por ejemplo. Y vamos a empezar el partido con este equipo. Así que se viene partidito de la Supercopa de Alemania. Y ahí van los chavales. ¿Niko Williams tienen? Bueno, yo flipo aquí. Tienen a Nico Williams, tú. Tienen a Nico Williams. Yo me cago en todo. Ahí están los chavales saliendo. Ahí están los chavales saliendo. Por cierto, estoy malo de gripe. Llevo malo de gripe dos semanas, por lo menos. No me recupero, así que bueno, lo siento. Vamos a darle caña. Let's go. ¡Qué buena! Bien, Franzak. Bien, Franzak, chaval. Se la toca Ayala. ¡Buen robo! ¡Viene Ayala! Contra el portero. Lo intentó el delantero del Alemania de Axen. Cuidado que se va Nico Williams en velocidad. ¿Cómo corre Nico Williams? Va a ticado que no lo puede pillar. ¡Madre mía! Nico Williams la juega al medio. ¡Ropo! ¡Vaya para dónde, Theo Lions! ¡Vaya para dónde, Theo Lions! ¡Dios santo de mi vida! Cuidado, cuidado que viene Nico. ¡Hostia, qué balón! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Nos acabamos de salvar de milagro, ¿eh? Cuidado. Bien. Vamos, Franzak. Ayuda. ¡Hostia, cuidado ese balón a Nico Williams! ¡Puede marcar al Bayern de Mourinho! ¡No me lo puedo creer en el último minuto! ¡No me lo puedo creer en el último minuto nos acaba de marcar Nico Williams! ¡No me lo puedo llegar a creer, tío! Hemos aguantado lo máximo, tío. Lo máximo hemos aguantado, tío. Hemos aguantado lo máximo, tío. También es verdad que no hemos tenido ocasiones. Y ellos han estado llevando casi siempre la voz cantante en el partido, ¿eh? O sea que, bueno, es lo que hay. O sea, no se ha podido hacer más. Lo he intentado, pero bueno. Casi llega Vaticano ahí. Vamos a meter algún cambio. Vamos a meter a Manjoez, por ejemplo. A Yala, la verdad es que no ha podido hacer mucho hoy. Así que voy a meter... Venga, voy a meter a Shaffer. Y voy a meter a Hikimoglu. ¡No! No voy a meter a Hikimoglu. O sea, lo voy a meter pero en banda. Lo voy a meter en banda. Y ahora voy a meter a Herald Hard por Jalsin Kaya. Y Gómez por Apia. Queda poco tiempo, así que no creo que nos dé tiempo a mucha cosa. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Vamos a meter a Liebi. ¡Y pa'lante! Vamos a intentar remontarlo. Complicada la situación. La verdad, complicada la situación. Seguramente perdamos. Pero oye, no pasa nada. Vale. Vamos, vamos. Hostia, qué robo, tío. Vale, vale, vale. Todavía tenemos la pelota. Venga, vamos. ¡Ay! ¡Chique, chique, chique! ¡Chique! ¡Chique presionando! Venga, coño, que va a terminar. Nada, va a terminar. Señores, no podemos. ¡No podemos! Se acaba el partido. Va a ganar el Bayern de Múnich a la Alemania de Axel. Se acaba el sueño del conjunto de Jaisin Dinero, que ya ha hecho demasiado. Madre mía. Madre mía. Señores, se ha intentado. ¡Se ha intentado! Hemos intentado pelearle a todo un Bayern de Múnich. Lo hemos intentado. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Es la Supercopa de Alemania, que tampoco es que nos importe demasiado, pero... Así es ilusión ganarla, ¿no? O sea, que... Don't worry. Me pica un montón la nariz, tío. No sé qué me pasa. Es lo que hay, gente. Es lo que hay. Han ganado y no se puede decir nada. O sea, miren la posesión. Solo hemos tenido un tiro. El de... Uno de marca y a la que no ha sido ni peligroso. O sea... Han estado mejor. Es lo que hay. Bien, tenemos primer partido de la Bundesliga, pero voy a observar algunas cosillas, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser mirar la academia, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero hacer una cantera decente, ¿vale? De momento, no tenemos nada que llame la atención, ¿vale? El único, pues, Meski, que tiene 80-86 y parece que el chaval puede llegar a ser un buen jugador. Pero no me termina de convencer la academia. Así que vamos a montar una red de ojeadores en dos países, ¿ok? Uno va a ser en Alemania, ¿vale? Necesitamos jugadores de Alemania, ¿ok? Necesitamos jugadores de la casa. Así que vamos a meterle nueve meses que nos busque, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo... Que nos busque delanteros. Que nos busque medios centros. Y media puntas también podría estar bien. Y también quiero laterales. Voy a buscar laterales, ¿vale? Vamos a buscar laterales. Y le damos cañita. Quiero... A ver, quiero jugadores que tengan... Buena movilidad. O sea, que... Finalización, velocidad, resistencia. Vale, delantero móvil va a ser una. De MSS quiero pivotes organizadores, la verdad, sinceramente. No quiero otra cosa. O interiores, a ver. Vamos a buscarle pivote organizador, venga. Pivote organizador. Y de MSO quiero... Pues un interior, ¿no? Que tenga bastante regate, bastante visión. Tenga cositas. Así que vamos a empezar la misión. Y el segundo ojeador nos va a buscar jugadores en... En, 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 en... No sé dónde buscar, la verdad. Estoy dudando, ¿eh? Estoy dudando. Estoy dudando. Sinceramente estoy dudando bastante de dónde buscar, la verdad. En Norteamérica hay cositas interesantes. Bueno, hay cositas. Hay cositas, hay cositas. Hay cositas. Voy a buscar en Jamaica. Voy a buscar en Jamaica. Nueve meses. Y vamos a buscar defensa central. Jugadores de banda. Y voy a buscar laterales izquierdos. ¿Vale? Eso va a ser lo que vamos a buscar. Defensa con toque. Queremos extremos con velocidad, aceleración y regate. Y... Este es lo mismo, la verdad. Lateral, pues me da igual, la verdad, lo que tenga. Así que vamos a montar la red de ojeadores y de la academia voy a empezar a echar gente, ¿vale? Como por ejemplo, este pibito. Vamos a prescindir del canterano porque los canteranos, no sé si lo saben, te gastan masa salarial, ¿vale? O sea, cuando están fichados aquí te gastan masa salarial. Así que, pues no me interesa tener a todos, sobre todo si no tienen mucho potencial. Como por ejemplo, este chaval no tiene apenas potencial. Este tiene un potencial, bueno, decente. Así que... Pero tiene 16 años, así que lo vamos a quitar. Este podría llegar a tener un potencial interesante. Bueno, vamos a ver. Este no va a tener buen potencial. Lo quitamos. A Bamelik tampoco creo que vaya a tener... Bueno, tiene mejor potencial que este, la verdad. Pero bueno. Gelasvili no va a tener buen potencial. Y dejamos aquí a Meski. Que este sí que puede tener un buen potencial. Así que, vamos a ver qué tal. Nos hemos librado de masa salarial. Voy a ver si puedo fichar a algún entrenador más. Que he fichado a alguno. Y... Así mejorar el equipo, ¿vale? ¿Tendremos para poder meter a uno? No, no tenemos para poder meter a alguno. Pero tenemos más masa salarial para por si queremos fichar a alguien o lo que sea, ¿vale? Así que nada, vamos a darle al primer partido. Ha jugado el equipo titular el partido de Copa. Y podríamos probar este equipo para el partido de Liga. No sé qué opinan. Y de hecho lo voy a hacer. Así que... ¡Se viene! El segundo equipo va a debutar con Jason Dinero. Vamos a ver qué tal lo hacen, ¿eh? Vamos a ver qué tal lo hacen, señores. Se viene partidito de la Bundesliga. Vamos a debutar en el Europa Park Stadium contra el Friburgo, si no me equivoco. Tengo ganitas. Ahí está Jason Dinero. Sabe lo que tiene entre manos. Ha montado un equipo competente, yo creo. Mínimo para no descender. Que es... Yo creo que es el objetivo, la verdad, sinceramente. Porque la Bundesliga ha podido llegar a ser dura la primera temporada. Pero nosotros siempre queremos más. Buen robo. Balón para Manjoef. Manjoef que se va en velocidad. Manjoef que se la juega a Hollum. Viene el delantero de la Alemania de Axen. Viene el delantero suplente. Le pega a Hollum. ¡Golito! ¡De Hollum! Primera titularidad después de muchísimo tiempo. Ni siquiera en segunda división estaba siendo titular. Porque Marc Ayala le estaba opacando de una manera increíble. Primera pelota que toca. Y golito de Hollum para adelantar a la Alemania de Axen contra el Friburgo. Cuidado, 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 eh. Cuidado que Hollum no le quiera pelear el puesto de verdad. Esta vez sí que sí. A Marc Ayala, eh. Qué buen balón, Gómez. Buen balón, Gómez a la banda. Va Hekimoglu. Llegará. Yo creo que no. Pero lo va a pelear. Lo va a pelear. Si llega Hekimoglu. La juega con Hollum. Hollum que la deja de cara. Viene Helgar. Balón para Gorbi. Se la toca Claudio Gómez. Se pega a Claudio Gómez. Golazo. Golazo de Claudio Gómez. Debutando con el Alemania de Axen en la Bundesliga. Qué zapatazo desde fuera del área del nuevo fichaje del Alemania de Axen. El sin dinero. Claudio Gómez. Que mete un rayazo histórico. Que no ve salir el portero. Y la mete. Pues casi por la escuadra, ¿no? Vaya pepinazo acaba de meter el amigo Claudio, ¿no? Nuestro amigo Claudio. Hostia, se me lesionó el central. No me jodas. ¡Vámonos! Contraataque del Alemania de Axen. Balón para Marc Callala. Buen balón para el delantero dominicano. Viene Marc. Viene Marc. Viene Marc. ¡Uy! Qué pena. Quería su golito, Marc. Se notaba. Final del partido. Qué bien ha jugado, ¿eh? Han jugado muy bien. Cuidado, ¿eh? Han jugado muy bien y empezar ganando siempre está muy, 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 muy bien. Han jugado demasiado bien, ¿eh? Sinceramente. El Dortmund ha ganado 4-0. La Virgen. Se ponen primeros, yo creo, los del Dortmund. Se ponen primeritos. Y jugamos contra el Verder Bremen que va tercero. Actualización del rol de Marc Ayala. Vamos a ver qué tal el chavalito que consigue el puesto de falso 9. Hay que mejorarle más la aceleración, tío. La aceleración hay que mejorarla mucho, de hecho. Tiene más visión, tiene más regates. Sí, le voy a dejar el de falso 9 para que vaya mejorando los regates. Y vaya mejorando su habilidad, ¿no? Nuevo mensaje de Rumpus que seguramente está preocupado, efectivamente. El equipo titular cambia cada semana y está. Vale, 5 informes del ojeador. Pero estos son jugadores que no vamos a fichar de momento. De momento. Y hay interés por Chalupek. Vale, me la pela. Jugador lesionado. ¿Cuatro semanas Lorenzo Pirola? No me jodas, tío. Cuatro semanas lesionado Lorenzo Pirola, tío. Por un golpe de mierda, loco. No me lo creo. Nos quedamos sin Pirola cuatro semanas, tío. No te lo puedo creer, ¿eh? No te lo puedo creer, tío. No me mola eso, ¿eh? No me mola nada eso, ¿eh? Pero bueno, partido contra el Werder Bremen. Partido complicado, la verdad. Va a ser complicado, pero... Creo que ya le hemos ganado en algún momento, ¿no? En segunda le ganamos. Puede ser. Creo que en segunda, sinceramente, creo que le ganamos. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. Vamos a meter a Manjoev. Vamos a meter a Gómez también. Por quizás... Holum. Holum lo ha hecho bien, pero... Vamos a dejarlo así de momento. Vamos a jugar el partido. Jugamos contra el Werder Bremen. Jugamos en casita. Jugamos con el equipo que el año pasado consiguió el ascenso. Vamos a ver qué tal se adaptan a la Bundesliga. Estoy hecho polvo de la gripe. Mira, ahí están los chavales. Ahí están los chavales. Claro que sí. Se viene. Van a debutar en la Bundesliga. Ya debutaron en la Supercopa. Van a debutar en la Bundesliga en casa. Vamos. Por ello. Va. Quitado. Quitado. Qué liada ha hecho la defensa, tío. Qué liada ha hecho la defensa y nos marca el Werder Bremen. Liada histórica, la verdad. Cuidado que viene Smith. Tiene un hombre menos. El Alemania de Axel. Malo para Marcajala. Marcajala que lo va a intentar. Marcajala que lo va a intentar. Golito con uno menos de la Alemania de Axel. Marcajala y Smith al rescate. Y eso que Smith está lesionado. Vámonos. Vámonos, joder. No nos rendimos. No nos rendimos con uno menos. No, 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 no. No. Vale. Vale. Conseguimos un empate con uno menos, tío. Nos han expulsado a Franczak. No sé si lo pondré en el vídeo, pero ha sido intentando sacar la pelota fuera de banda. Una patada. Para poder meter los cambios. Y al final no hemos podido meter ni cambios ni hostias porque nos han expulsado a uno. Pero bueno. El Borussia pierde con el Bayern de Múnich. Nosotros conseguimos un punto. O sea, no estamos mal. A ver. No estamos mal. Nos ponemos primero. ¿Qué? ¿Estamos primero? Bueno, aún tiene que jugar el Bayern Leverkusen. Pero cuidado. Smith lesionado. Y esto sí que me preocupa, eh. Smith lesionado. Hay actualización de roles para muchos jugadores. Pero, uff. Cuidadito, eh. Cuidadito porque Smith está lesionado, eh. Gente. Smith lesionado. Cuidado con eso. Cuidado con eso que no me mola ni un pelito, tío. No me mola ni un pelito. Actualización de roles para Méski. Nuevo mensaje. Vale. A ver. Tres meses Smith. Tres meses Smith lesionado, eh. Tres meses Smith lesionado, eh. No me lo puedo creer, tío. Tres meses Smith lesionado, eh. Hostia, hay que mirar cosas, eh. Tres meses Smith lesionado, eh. No, 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 no. Es que es mucho tiempo, eh. Es mucho tiempo. Y Yurase que acaba de fichar por este, tío. Me cago en todo, tío. No puede ser, eh. Es mucho tiempo Smith, tío. Lesionado. Es mucho, mucho tiempo, tío. Joder. No me jodas, loco. No me jodas, tío. Se me jode Smith, tío. Pues nada. Sinceramente. Vamos a confiar en lo que tenemos. Que tampoco tenemos demasiado, pero bueno. Es lo que hay. Vamos a confiar en lo que tenemos. Y. Que me acaba de joder esa lesión mucho, eh. O sea, sobre todo porque Smith es de los mejores, tío. O sea, Smith es muy bueno. Es un revulsivo de la hostia. Y ahora se le va a cortar su progresión. ¿Por qué me están saliendo anuncios de los auriculares estos? Pero esto es verdad. Pero esto es verdad que me acaban de meter anuncios en el juego. Bueno, yo flipo, eh. Yo flipo. En fin. Yo flipo. Sinceramente. Bueno. Partido contra el Mainz, creo. Si no me equivoco. Ahí está. El Mainz 0-5. Donde, pues, el equipo va a estar complicado de que consiga algo, honestamente. Pero bueno, vamos a jugar con el equipo. Sí, vamos a jugar con este equipito. Es que, tío, Pirola lesionado también. Me cago en su putísima madre. Metemos a Rumpuf. Smith lesionado. Metemos a Yalsin Kaya por Smith. Y a Haas por Pirola. Yo qué sé. Vale. Pues nada. Vamos a jugar así. Vamos a ver qué tal. Bueno, no. Voy a meter a Marcayala por Holum. Voy a meter a Marcayala por Holum. Que creo que va a ser más determinante. Vamos a jugar contra el Mainz 0-5. Vamos a intentar conseguir una victoria fuera de casa. Que nos puede poner en el liderato consolidado. Cuidado. Porque si ya empezamos ganando ya dos de tres partidos. Cuidado con el Alemania de Axel. No sé nada ya. Joder. Qué perretas, tío. Qué buena Yala. Qué buen robot de Yala. Cuidado que la ha robado en los últimos minutos. Vamos a Yala, mi niño. Vamos a Yala, mi niño. Vamos a Yala. ¡Vamos! ¡Dios! Qué pereza de partido, señores. No paraban de tocarla atrás. A Yala robó un balón increíble. Se marcha solo. En los últimos minutos ya no tenía fuerzas. Y consigue marcar el 0-1 para la Alemania de Axel. Dios santo de mi vida. Madre mía de mi vida el gol que acaba de marcar a Yala. Tú casi sin fuerza le has dado con la puntera, ¿eh? Porque llegaba el defensa, tío. Y la ha marcado, tío. Con la pierna mala, ¿eh? Madre mía. Otra vez a Yala, ¿eh? Otra vez a Yala. Da igual quién llega a este equipo. Que a Yala siempre marca las diferencias, ¿eh? Vuelve a marcar el chavalillo de la cantera, ¿eh? Madre mía de mi vida. Que ya este no es una promesa. Es una realidad, yo creo, ¿eh? ¡Uh! ¡Mi madre, tú! ¡Mi madre, tú! Vale, va. Ahora defender como a muerte. Que queda nada, ¿eh? Queda nada. Mira, mira. Mira cómo se ponen a tocar. ¿Ves? Hacen esto todo el rato, tío. Son topesados. ¡Vamos, coño! ¡Ah! ¡Joder! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Sí, señor! ¡Qué buena, tío! ¡Uh! Que miren la posesión, ¿eh? No han tenido ni un tiro porque no han parado de tocarla atrás, ¿eh? Nosotros dos tiros y uno un gol. 29%. Madre mía de mi vida. Y el que no hemos marcado, el tiro que no hemos marcado hace una ocasión clarísima de Hekimoglu. O sea, no lo hemos marcado porque Hekimoglu se ha cagado encima, la verdad. Nuevos roles para dos canteranos disponibles. Abamelec. 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 Vale. Y este tío. Pim, pam. Perfecto. Muy bien. Vale. Nueva posición disponible para Gorby. Perfecta esta. Lo cambiamos a MC. Y ahora le ponemos el que tarde menos. Como, por ejemplo, organizador. Organizador le tarda muy poquito, así que le vamos a poner organizador. No sé si alguno tendrá algún cambio de posición más. No. A ver. ¿Qué más nos sale? Tres mensajes sin leer. Joder. Es que estoy lleno de cosas. Estoy muy contento. Sí, lo que tú digas. Me agradezco de verdad. Me encuentro mucho mejor. ¡Y estoy listo para jugar! Para que vuelvas a incluirme en el equipo. Ojito. Ojito con Pirola. Lorenzo Pirola que ha vuelto. El que no vuelve es Smith. Que la verdad que la lesión de Smith me ha jodido la vida. Me ha jodido la vida, la verdad, sinceramente. Pero bueno. Vale. Se viene partido contra la Unión de Berlín. Partido a priori complicado, pero jugamos en casa. O sea que se pueden hacer cositas. Vamos terceros, señores. Vamos terceros. Ahí a la que acaba de subir uno de media. Cuidado. Vamos terceros, tío. Yo no digo nada y lo digo todo, ¿eh? Vamos a poner a este. Y vamos a dejar a Fransac. ¿Vale? Pero Manjoef de suplente. Y Gómez también, yo creo, ¿eh? Gómez también. Zaffer está por ahí. Perfecto. Vale. Pues vamos a darle... Bueno, no. No va a jugar a Pia. No va a jugar a Pia. Va a jugar a Liebi. Creo que a Liebi... Y va, este no. A Liebi se merece unos minutillos, la verdad. Se merece jugar este partido. Así que se viene partido contra el Unión Berlín. Partido que nos haría consolidarnos en las primeras posiciones. Ahí está llegando el Unión Berlín. Borja Mayoral en la delantera. Cuidado, ¿eh? 30 niñitos que tiene ya el delantero. Delantero del Unión Berlín que nos va a poner las cosas difíciles, ¿eh? Vamos a por ello. Va. Unión Berlín, balón al primer palo y ya la intenta rematar. Parada de Borner. ¿Para dónde, Borner? Cuidado que viene el Unión de Berlín. El Unión Berlín la pone el primer palo. ¿Dónde está Rumpo? Rebote que se la lleva la Alemania de Axel. Viene a Liebi. Viene a Liebi. A Liebi que lo ha visto. Balón para Yalsinkaya que se va solo. Cuidado con el rechace. Madre mía en la contra. Golito de Yalsinkaya. Golito de Yalsinkaya para adelantar a la Alemania de Axel. Golito del 10 del conjunto DJ sin dinero. Pero qué contra de la Alemania de Axel después de dos buenas paradas de Borner. Consiguieron salir del córner con una contra perfecta. Buena jugada de Liebi que se la dio a Yalsinkaya que se iba solo. Y golazo del jugador alemán de origen turco. Golazo de Yalsinkaya. Se adelanta en la Alemania de Axel que va muy en serio en esta liga. Cuidado. Qué bien Haas, chaval. Qué bien Haas. Qué bien Haas. Yalsinkaya para Hekimoglu. Viene Hekimoglu. Se mete hacia adentro. Está esperando la diagonal de Ayala. Qué bien la ha visto Calulu. Pero qué bien la ha visto Ayala. ¡Ayala! ¡Qué golazo! Labio perfecto Calulu para cortársela. Pero labio perfecto Ayala para volver a robársela. Golazo del delantero dominicano que se vuelve a... Que vuelva a enchufar. Iba a decir que se vuelva a mojar. Que vuelve a enchufar un golito con el Alemania de Axel. Está on fire este tío. Pisadita para engañar el portero. Le pega con la zurda al otro palo. Imposible para el portero del Unión Berlín. Qué golazo. Tiene la pelota en Unión Berlín. Cuidado que puede recortar distancias. Cuidado que el 2-0 es un resultado complicado. Viene el Unión Berlín gol. Qué jugada del Unión Berlín. Vaya trayazo imposible para Borner. Aunque se le ha metido por su palo. No me gusta eso. Pero bueno. Ha sido un buen gol. Sobre todo porque Rumpus no ha podido cortarla. Vaticano no ha llegado bien. Ha pegado un trayazo que Borner no ha visto salir. Pero ni de coña. Cuidado que viene el Unión Berlín. Qué liada. La han hecho a Rumpus. Se recupera perfecto. La roba la Alemania de Axel. Viene Hekimoglu. Viene Hekimoglu. Hekimoglu que ha visto el pase perfecto para la marca Ayala. Vaca Lulú. Vaca Lulú. Ayala. Ayala que lo ha visto. Se lo ha dado a Hekimoglu. Cuidado la nueva conexión que ha nacido en el Alemania de Axel. Cuidado la nueva conexión que ha nacido en el Alemania de Axel. Hekimoglu marca Ayala. Qué gola se acaban de meter entre los dos. Cuidadito. Muy buena contra de la Alemania de Axel. Balón perfecto de Hekimoglu Ayala. Ayala que lo hace perfecto. Vuelve para Hekimoglu. Y este defina la perfección. Mientras el portero salía a su paso. Golazo. Y 3-1. Ahora la Alemania de Axel. Y yo sinceramente creo que voy a simular lo que queda. Simular hasta el final. 4-1. Vuelve a marcar Ayala. Doblete del chaval. Cuidadito. ¿Cómo está Ayala? ¿Cómo está Ayala? Ayala sigue a tope. Y jugamos Europa League, gente. Jugamos Europa League. Jugamos Europa League, gente. No me lo puedo creer. Jugamos Europa League. Lo dije. Si ganábamos la Copa, clasificamos a Europa en la primera temporada. He hecho bien en montar dos equipos, tío. He hecho bien en montar dos equipos. Sinceramente. Creo que he hecho perfecto en montar dos equipos. Creo que he hecho perfecto. Ojito porque se viene el Bromby Eiff. Que es equipo de la Europa League. Y la Alemania de Axel que va a intentar ganar el partido. Vamos a jugar con el equipo titular prácticamente. Teo Lions que tiene 62 de media ya. Heguimos a Blue. Le vamos a dar el lugar a Schaeffer. Y vamos a dejar que haya la descanse para la liga. De momento vamos a dejar a Holum jugando. Y ojito porque viene la Alemania de Axel contra el Bromby. Jugamos fuera de casa. Competición europea. Tengo a uno que no está pudiendo jugar, ¿verdad? Sí, ahí está. Smith. Smith lo cambiamos por Franzak, por ejemplo. Y le damos cañita. ¡Partido de la Europa League! ¡Debuta el equipo de Jays sin dinero! ¡Madre mía! La gente está emocionadísima. El Bromby que espera a la nueva sensación de Europa. El Alemania de Axel de Jays sin dinero. Vamos, ¿eh? Hay que ganar. Hay que ganar o mínimo empatar. Un buen resultado, por favor, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Holum! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Gol de Holum! ¡Qué buena! Estaba callado porque estaba súper concentrado. Porque estas gentes son muy pesados. Llevamos 38 minutos donde lo único que han hecho ha sido tocarla atrás. Tocarla atrás. Full pesado. Y no me da la gana, hombre. No me da la gana. Entonces estaba full concentrado. Pero qué pesados son, ¿eh? Te lo juro. ¡Vámonos, tío! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Buena, Holum! Oye, Holum me está sorprendiendo esta temporada, ¿eh? Bueno, menos mal, Leo. Menos mal, Teo. Menos mal. Me voy a marcar así. Cuidado. ¡Wow! ¡Qué parada de Teo Lions! ¡Qué parada de Teo Lions! ¡Dios santo de mi vida! ¡Qué buena pirola! ¡Buena pirola para Belhar! ¡Gilhar para Schaffer! ¡Viene Schaffer con la pelota! ¡Balón para Holum! ¡Holum que se daba la vuelta, pero tardaba muchísimo! ¡Final del partido! ¡Vamos! Solo habrán visto el gol, señores. Solo habrán visto el gol. Porque vaya partido más aburrido. ¡Dios santo de mi vida! ¡Qué pereza, tú! ¡Qué pereza! ¡Madre mía, tú! ¡Mira eso! 68% de posesión. Hemos tenido uno y la hemos metido. ¡Menos mal, loco! ¡Qué pereza de gente, tío! ¡Hostia! A veces dan mucha pereza, ¿eh? De verdad lo digo, ¿eh? O sea, dan muchísima pereza, tío. Algunos partidotas. Que dan ganas de no jugarlos, ¿eh? Vale. Este nos da las gracias. Le voy a poner esto. Sé que Lorenzo Perola está... ¡Me la pela! Vale, perfecto. Vamos a ver qué tal. Continuar porque jugamos contra... ¡Vamos líderes de la Bundesliga! No te creo. ¿Vamos líderes de la Bundesliga? Cuidado, ¿eh? Cuidado que vamos líderes, ¿eh? Cuidadito que vamos líderes empacados con el Leverkusen y el Bayern de Múnich. Hermano, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué cojones está pasando? Día de partido, partido contra el Hamburgo. Vamos a ver. Porque va a jugar Hekimoglu de nuevo. Bueno, no. Hekimoglu no. Voy a meter... Voy a meter a Zaffer de nuevo, va. Voy a meter a Zaffer. Y manjoder de suplente. Vamos a ver qué tal lo hacen contra el Hamburgo, los chavales. Vamos a ver qué tal lo hacen contra el Hamburgo, los chavales. Vamos a confiar, ¿eh? Vamos a confiar. Vamos a confiar. Me está tardando Ayala en llegar a 70 de media, tío. Pero confiamos. Confiamos en el equipo. A ver si conseguimos sacar alguna imagen ahí de Yalsinkaya. Claro que sí. Villal Yalsinkaya, 21 añitos. Vaya joyita tiene la Alemania de Axen. Que también le está costando crecer de media. Pero el rendimiento en el campo está siendo bastante, bastante bueno. Así que vamos a ver qué tal. ¡Qué buena Franzak! ¡Cómo lo ha robado el chaval! ¡Vaya patadón, tío! Eso es roja, loco. Me lo han matado. Eso es roja. Eso es roja. Me lo han matado. Tiene que ser roja. ¡Tarjeta roja para el Hamburgo! ¡Hombre, claro! ¡Si me lo han matado! ¡Si me lo han matado! ¡Qué buen robo de Franzak! ¡Vaya patadón, tío! ¡Madre mía! ¡Vayas carnicero, tío! Te lo digo, ¿eh? Cuidado que recibe Franzak. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Franzak! ¡Qué penita! ¡Bien! ¡Ay! ¡Jalsic! ¡Jalsic lo que intentaba con el exterior! Viene Christopher. Se la toca de nuevo a Jalsic. Calla. Jalsic calla que recorta. Arranca Jalsic. Vuelve a recortar. Recorta de nuevo. ¡Le pega! ¡Qué paradón, tío! Era un golazo. Era un golazo de Jalsic. Era un golazo de Jalsic calla, tío. No me jodas, ¿eh? Era un golazo. Viene Alex. ¡Totla para el portero! ¡Qué buena! Balón para Franzak. Lo ha visto. Buen desmarque. ¡Qué movimiento de Ayala! ¡Perfecto! ¡El movimiento de Ayala! ¡Increíble penalti! ¡Qué movimiento de Marca y Ayala! Para irse. El defensa le ha roto a la cintura de una manera increíble. Y el defensa que no ha tenido otra forma de pararlo que haciéndole penalti. ¡Madre mía! Y cuidado que va Marca y Ayala. ¡No me lo puedo creer, tío! Lo falla Marca y Ayala. Lo falla Marca y Ayala. Le he dado justo cuando estaba el balón en verde. Y por el puto delay. No sé si ha sido el delay o que iba demasiado rápido. Lo hemos fallado, tío. Pero cuidado que la roba Schaffer. Viene Schaffer. Se va Schaffer. Se va Schaffer. Le he intentado pegar Schaffer. No puede. Presiona la Alemania de Axen. Sigue presionando la Alemania de Axen. Últimos minutos. La roba y al sin caer. ¡No! ¡No pita fuera de juego! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ayala! Parada de basura. No ha pitado fuera de juego el árbitro. Pensé que iba a pitar fuera de juego. No lo pita. Puede tener la última en la Alemania de Axen. Va Franzak. Franzak que va a intentar meter un buen balón. La mete. Al punto de penalti llega Apia. Balón para Toth. Alex Toth. Alex Toth para... Para... No sé quién es este. ¡Me cago en Dios! La vamos a perder. Empata cero con uno menos. Qué partido hemos podido ganar, eh. ¡Hostias! No me lo puedo creer. Hemos fallado un penalti, tío. ¡Qué putada, loco! Hemos fallado un penalti, tío. ¡Qué putada! Y el Sincaia se estaba pegando un partidazo contra su exequipo de la hostia, tío. Qué pena que no consiguió el gol tampoco, loco. El portero se ha pegado unos paradones, tío. Solo tenían la posesión, tío. Uno a nueve tiros, eh. Uno a nueve tiros, tío. Qué coraje, tío. Y encima el Bayern se pone primero, loco. Qué rabia, tío. Qué rabia me ha dado eso, loco. Runpuff. Está jugando un partido otro, tío. Tranquilo. Qué rabia me ha dado eso, tío. De verdad, eh. Joder. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Pero bueno. En la Europa League vamos bien. O sea, hemos conseguido la victoria. La Juventus está en la Europa League. Cuidado. Cuidado. Hemos conseguido una victoria en la Europa League. En Liga, vamos. En los puestos de cabeza. O sea, iremos a dos puntos del Bayern, creo. Sinceramente. Así que nada, vamos bastante bien. Lo voy a dejar por aquí. Si les está gustando, no olviden dejar un grandísimo like. Suscribirse si quieren más contenido. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Adiós.